Ladies and gentlemen, you are now listening to the yellow tape, welcome to another segment Los corazones se marchen, los corazones se marchen, bien, yo, yo, en este sueño, hasta que despertemos, empecemos desde cero, desvelemos este espejo, solo envejecemos en el tiempo, si se avanza es creciendo, el todo es perfecto Yeah, du kannst die Augen nicht ganz öffnen, wenn dein Herz geschlossen ist, bemerkt geschlossen, viele Stufen bis zum ersten Stock, zum Schmerzgeschock, erst stopp und dann aufstehen, beide Augen sind jetzt offen und das dritte kann jetzt aufgehen, die Zeit ausdehnen, ich muss aus dieser Welt rausgehen, Wasser stark geht raus und stillt, ich kann das echt nicht länger ausstehen, Schauspiel, yo, sie sind wie Lebenerfinder, doch wir sehen die Tränen der Kinder, sind wie gelebt und wir leben als Separatistik, keiner will die Wahrheit wissen, ich schweige denn sehen, ich lauf allein und lauf meinen eigenen Weg, will sein im Leben, wenn du Feinde hast, dann stehst du vor dem Spiegel und stehst dein Feind entgegen, deinem eigenen Ebenwillen, Konflikte sind in dir, das Schreien der Seele Si, de tonto ni un pelo, si me llega a gustar tu sociedad, monto un imperio, se cumple pronto mi sueño, nuevo mundo, shit, rompo el diseño, otro paso, siempre otro misterio, enciendo los focos, el mundo poco a poco abriendo los ojos, uniéndonos todos o volviéndonos locos Yo, sie sind wie Lebenerfinder, doch wir sehen die Tränen der Kinder, sind wie gelebt und wir leben als Sünder Die Tränen der Kinder, sind wie sie Lebenerfinder, und wir leben als Sünder der Kinder, sind wie sie den El momento Siente lo que está pasando Los días pasan, no miro adelante ni atrás La verdad es fría y aplasta Yo quería paz y tú querías pasta La maldad es lo que crías, basta Sinceridad es lo que haría falta Abrí los ojos, vi la estafa Y tú miras y suspiras tras La ventana sin reconocer los trucos ni las trampas Son conquistas y matanzas Avisa si me alcanzas Las esquinas hablan, gente se asesina, sangra Mejor que se hablen sin las armas Diciendo frases sin a cambio La sociedad le di la espalda Yo solo siento este momento Las cosas son por fuera como son por dentro Componiendo el propio huey rombo nieve El polo opuesto, el otro extremo Controlo sueños Somos suelo, somos cielo Fundo lo blanco con lo negro Recordando otros cuerpos, meditando Hemos vuelto, me espera el cóndor pronto Uno de los pocos que siguen libres ¿De qué te sirve el líder? Dime, normal que yo lo ignore y ni le mire Es una carga como mil menires Aunque la ocultes y le envidies Lo insultes y le tires Más piedras para divertirte ¿Asumes que? Estás a su merced Si le sigues Y la vida te consume estrés No sabes ya que lunes es Si decides Despertar de este sueño Comprender Nuestra naturaleza La luz penetra en la sombra No viceversa Si usas ambas fuerzas Cracia universal Sin debate Sin criticismo No administración Y ningún país Puede Y ningún república Puede Es por eso La leyenda de la escena Decreta un crimen Para que cualquier ciudad Queda de controversia ¡Sí! ¡Ajá! Te digas unaka Ya loęb Los imágenes Pasi El ека D Y De 把 Rick En Y Y como que si pesantras Por hacer ritmo ni aunque grites pantras A ti te encanta Llámalo shit y mata Shit que mata hace que pisen lagras Pinceladas Ellos son perros y se ladan Puedes ser rico sin tener pero no sin ser nada Licenciarla Miente las cosas no llegas sin sembrarlas Vidas diseñadas y se llama Papeles sin señal no dicen nada Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action Sevilla saca el puño Rap más puro Estaba el tuyo Tú lo que haces no es rap cabullo Baja siempre pasa el culo Baja el público Pero la conciencia siempre va tras uno Cargar el mundo solo hazlas puro H marca el curso Marca el curso Shout out para mame negata estudios Sevilla saca el puño De cada culto ¿Por qué hacer rap si aún no estás a punto? Ahora tapa el bulto De que es el más absulto Si esperas demasiado se te pasa el fruto Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action Sevilla saca el puño Real rap shit Rap más puro Hamlet's in action No, you don't sell rippings Has nothing to do with you Your level of skill Watch out for some time to fuck the show baby El King El ¡Gracias! 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 Por crecer cada día más y ver salida en los momentos que no me resultan fáciles A los que no me fallan os llevo en el alma mi fuego, mi agua Por estar despierto y saber que no puedo llegar tarde a pesar del tiempo Por haber nacido, comprender que luz es sombra y forma es vacío Por no arrepentirme cuando mire atrás, seguir despacio hasta el momento en el que alcance libertad A la vida, sus paradigmas y maravillas como abajo igual arriba Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida, abrazo No Gracias a la vida,uğando la vida Gracias por ver el video.